Hola, ¿cómo están? Soy Jessica Duarte y aquí me encuentro en el evento Christmas Celebration 2016 de la Academia de Agencia de Modelos Belancasar, el cual me complace estar aquí con todos ellos compartiendo este rato increíble, dándole la bienvenida a la Navidad y pues yo siendo parte de la animación de este evento me siento muy orgullosa de conocer tanto talento venezolano, tantas modelos que tienen mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir adelante y por supuesto agradecida con Hernán y Alexander que los conozco desde muchísimo tiempo desde que tenía 15 años y pues les tengo un cariño inmenso y para mí es un gusto pues verlos crecer como agencia y como academia y yo les deseo todos los éxitos del mundo que sé que vendrán muchísimos Yo soy una persona que también me apoyó muchísimo en mis inicios porque yo también di pasos aquí en Belancasar cuando fui morenitivo, cuando tenía 15 años, ¿verdad? y era una chicha que apenas soñaba con ser modelo y ahora pues gracias a Dios he logrado muchísimas cosas, mi selección internacional, el concurso afuera, modelo internacional también y con un fuerte aplauso le damos bienvenida de nuevo a esta Moderna Profesional de la Academia de la Ciencia de Modelo ¡Feliz! 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 ¡